Si estás entre los 35 a 40 años, nunca comas estos 10 alimentos. Por el bien de tu salud. 10 alimentos que las mujeres mayores de 40 años nunca deberían comer. A medida que envejeces, es posible que empieces a notar que tu sistema digestivo reacciona de manera diferente a los alimentos que solías comer sin ningún problema. Eso es completamente normal, pero cuidar de tu salud intestinal puede ayudar a mitigar estos cambios incómodos y a mantener las cosas en orden. A continuación, hemos recopilado los peores alimentos que para comer si tienes más de 40 años. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal y active la campanita de notificaciones, para que sea el primero en ver nuestros videos. También estaremos dando un afectuoso saludos a Elena Montes, desde El Salvador, a Rosalina Ullazand, a Tania Rosario, Berta Vásquez, Erenia Noguera desde Venezuela, Noemi Mieses, Elsa del Valle, Santo Gaspar Grimaldo, y a Iris Fuentes Morales muchas gracias y bendiciones. Número 10. Perros calientes. Pueden estar llenos de proteínas y ser amigables con el ceto, pero las carnes procesadas pueden causar estragos en tu salud. Las carnes frías, el tocino y los perritos calientes generalmente contienen nitratos y nitritos que causan el cáncer, así como cantidades elevadas de sodio que chisporrotea por la presión arterial. Un estudio en 2013 publicado en una revista encontró que el nitrato de sodio aumenta el estrés oxidativo, que puede dañar el colágeno y la elastina que promueven la juventud de la piel. Número 9. Carne a la parrilla, o pollo frito. Desafortunadamente, cambiar ese perrito caliente por carne frita o asada no le servirá de mucho. Cocinar la carne a temperaturas muy altas puede aumentar los niveles de K, químicos llamados aminas heterocíclicas, en la proteína, que pueden ser cancerígenos. Algunos estudios, aunque no todos, han relacionado el alto consumo de carne frita o asada con el cáncer colorectal, pancreático y de prostata. Restrinja una o menos porciones por semana, y marine la carne antes de asarla para ayudar a reducir la producción de estos compuestos. Número 8. Leche de almendras. A medida que envejecemos, nuestro riesgo de osteoporosis aumenta, lo que te brinda más razones para buscar alimentos ricos en calcio. Una gran fuente del nutriente que fortalece los huesos es la leche, y si optas por la variedad de almendras en lugar de la leche, es posible que te estés engañando a ti mismo con los beneficios reales de la leche. Solo un vaso de leche al 2% contiene aproximadamente el 30% del nivel diario necesario de calcio. Puedes consumir esta leche pero debes de estar consciente que tu cuerpo necesita mucho más calcio. Número 7. Margarina. Si hay algún tipo de grasa que evitar, son las grasas trans. Se ha demostrado que estos ácidos grasos aumentan el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Eso es lo opuesto de lo que quieres que las grasas de tu dieta hagan por tu cuerpo. La mantequilla y el aceite, por otro lado, pueden ayudar a reducir el colesterol y estimular la absorción de nutrientes liposolubles. Número 6. Sopa enlatada. Probablemente no considere la sopa como un alimento poco saludable, especialmente porque es tan fácil abrir una lata para el almuerzo o la cena. Pero las conservas tienden a contener toneladas de sodio, y las investigaciones han demostrado que las personas mayores no son capaces de filtrar el exceso de sodio también como cuando eran más jóvenes. Los niveles altos de sodio en la dieta pueden elevar la presión arterial y también pueden aumentar el riesgo de osteoporosis. Es una buena idea hacer tus propias sopas y congelarlas en porciones individuales para descongelarlas fácilmente, o al menos seleccionar opciones enlatadas bajas en sodio. Número 5. Papas fritas. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo lento simplemente no puede manejar las calorías adicionales que provienen de los alimentos grasosos como las papas fritas. En lugar de tomar una bolsa de papas fritas para llevar, opta por hornear las tuyas en casa con un cepillo de aceite de oliva y hierbas frescas. Número 4. Salsa picante. Si estás pasando por la menopausia, vas a querer mantener las especias al mínimo. Los alimentos extra picantes, como la salsa picante, pueden desencadenar reacciones no deseadas a tu cuerpo. La salsa picante también puede ser alta en sodio, lo que puede tener un impacto negativo en la presión arterial y la salud de los huesos. Intenta ajustar tu paladar a los condimentos más suaves por el momento. En su lugar puedes probar los pimientos picantes. Número 3. Bocadillos sin azúcar. Si no quieres consumir azúcar, ¿debes probar bocadillos etiquetados como sin azúcar? No exactamente. Los bocadillos sin azúcar a menudo reemplazan los azúcares con ingredientes artificiales o grasas añadidas. Busca alimentos que no agreguen grandes cantidades de grasas saturadas o trans. Exceso de sodio o arenas refinadas adicionales para reemplazar los azúcares agregados, ya que estos aditivos pueden tener un impacto igualmente negativo en tu salud. Número 2. Bebidas para deportistas. Probablemente sabes que las gaseosas son malas para ti, pero ¿podrías creer erróneamente que las bebidas deportivas son saludables? No lo son, porque también contienen mucha azúcar. Las bebidas azucaradas son una fuente de calorías vacías y aportan una gran cantidad de azúcar añadida a la dieta. Las investigaciones han demostrado que el adulto promedio no necesita bebidas para deportistas, incluso cuando hace ejercicio, el agua está bien. Y como número 1. Tenemos las pastas. Los carbohidratos refinados y procesados, como la pasta, los pretzels, los bagels y muchos cereales, tienen un alto nivel de índice glucémico. Esto significa que la alta carga de carbohidratos aumenta rápidamente el nivel de azúcar en la sangre y puede ser un factor que contribuye a las enfermedades cardíacas, el aumento de peso y la diabetes. Además, no le harás ningún favor a tu piel. Lo mejor es reducir todo lo posible la ingesta de carbohidratos. Si te ha gustado este video, déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de tu bandera, así sabré que viste el video hasta el final, y te regalaré un corazón. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. Dios te bendiga rica y abundantemente.